Learn and play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre los hijos de Israel Hace mucho mucho tiempo en las tierras de Egipto vivía una tribu conocida como los hijos de Israel Karum o Korat Era un hombre de los hijos de Israel en los tiempos del profeta Mosa La pasea con él Pero dejó a su gente y se convirtió en un ministro de confianza de Faraón Que era un rey tirano Karum se hizo tan rico que las llaves de su tesoro eran muy pesadas Incluso para ser llevadas por varios hombres En vez de ser agradecido a Allah Escogió comportarse como si fuese mucho mejor que los demás Y tratarlos cruelmente Su gente le dijo lo erróneo que era eso Y le pidieron gastar en caridad y buenas obras la riqueza que Allah le había dado Pero siguió como siempre diciendo que la riqueza que tenía era debido a su propio conocimiento e inteligencia Cuando quise hacer gala de su brillante riqueza Aquellos que amaban la vida mundanal dijeron Desearíamos ser tan ricos como Karum también Seguro que es un hombre de gran y buena fortuna Pero aquellos a los que se le había dado conocimiento verdadero dijeron Ay de ti La recompensa de Allah En el más allá es mejor para aquel que cree Y hace buenas obras Y nadie la recibirá excepto aquellos que hayan aguantado todas las enfermedades sin queja El profeta Musa la pasa con él Maldijo Karum Por lo que Allah hizo Que se le tragase la tierra Junto con la casa de su tesoro Viendo ese terrible final de Karum Aquellos que el día anterior quisieron ser como él Comenzaron a decir Hijos Fijaos Allah da mucho a quien quiere y poco a quien le complace Este castigo de Karum Es un recordatorio Para que los creyentes estén complacidos con Allah Y le den gracias Sean ricos o pobres He aquí mis niños La importancia que tiene Ser agradecidos con quien? Con Allah ¿Por qué? Por las cosas buenas o malas Que tengamos en nuestra vida Ya que Allah nos da Y así nos pone a prueba cada cual Según lo que hagamos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh